Música Hola amigos les habla su amigo Lalo Mochilero ¿En qué creen? Hoy nos venimos a caminar aquí al poblado del Quelite El Quelite se encuentra aquí como a 30 kilómetros de Mazatlán 35 por ahí más o menos Y nos venimos a dar un recorrido por este lado Es un pueblito muy pintoresco, muy bonito Y donde vamos a ver un restaurante excelente Ese restaurante no te lo puedes perder Se llama el Mesón de los Laureanos Así que vamos a dar un recorrido por aquí Y vamos ahorita al restaurante Y ya les platico después como fue Y les enseño por ahí algunas tomas del restaurante Para que lo vean lo precioso, lo bonito que está ese restaurante Así que vamos a ver como nos va aquí Es muy pintoresco aquí el Quelite Hay mucha venta Ahorita nos vamos a meter a un restaurante para que lo vean Miren aquí venden sombreritos Y obviamente pues tienen un recorrido en caballo aquí por el pueblito Chécate están los recuerdos, los souvenirs De el Quelite No te lo puedes perder Si andas cerca O vienes a Mazatlán Está a 30 kilómetros Así que no te puedes perder la visita del Quelite Mira sus casitas muy pintorescas Mira aquí venden sus raspados Y demás Mira también venden productos de leche Sus quesitos Y todo Pero si quieres queso bueno Tienes que ir a un pobladito como a 3 kilómetros Antes de aquí Que se llama El Quemado Está muy bueno el queso ahí Y barato Sobre todo barato Ahí está su icónico letrerito Nada más que ahorita andan arreglando la calle Y está algo Algo feito la calle Pero ahorita vemos para adentro Chécate para que veas Aquí el restaurante Ahorita vamos a ir adentro Ahí no más Lo pintoresco El mesón de los laureanos Un excelente restaurante Y muy muy buen estilo Chécate no más Precioso que está aquí Muy 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 bonito que está aquí El mesón de los laureanos Y ahí sí Es la salida del restaurante Casi donde entramos Pero cuando vengas al quelite No puedes Perderte Llegar a comer Aquí a lo que es El mesón de los laureanos Así que Puedes venir a checarte Todo lo bueno que Que está por acá Checate la carretita Carretita Hay bastante gente Oye Me comentan que está muy tranquilo Normalmente Pero Oye Ya es fin de semana Y sí está muy concurrido el lugar Aunque se Aunque es lo que la Perdón Pero la parte de los restaurantes Que es para allá Sí está muy concurrido Así que ahorita seguimos Y mira Aquí en el quelite Anteriormente Bueno Muchos años antes Había tenerías Y eran Autosustentables En el pueblo Entonces Cada quien Hacía Sus artesanías O sus guaraches En este Caso sería Que ellos mismos Curtían sus pieles Y pues obviamente Al tener el proceso De pieles Pues tenían el proceso Del guarache Y ahorita en la actualidad Pues hay mucha variedad Me imagino que anteriormente Pues nada más era Algún Estilo Pero ahorita como puedes ver Sobran Sobran estilos Y muy muy Baratos Precios muy económicos Así que También cuando andes cerca O andes en Mazatlán Y Estás cerquitas de aquí Tienes que venir a quelite Por unos buenos guaraches Guaraches muy muy bonitos Y económicos Así que Mira Checalos Y pues me comenta la señora Que aquí Los guarachitos Van Desde 200 300 Dependiendo del estilo Pues ya sería Lo que le avises A tu bolsillo Lo que te quieras llevar Así que Vamos a recorrer Más del pueblo Y te sigo platicando Amigo Amigo Aquí es el jardincito De aquí Del Del quelite Yo creo que aquí Es como la placita Principal En sí Está muy pequeñito El pueblo Pero Muy bonito Así que No te lo puedes perder Cuando vengas A Mazatlán Date una vuelta Al quelite Está a escasos 30 kilómetros Checate todas las artesanías Que se ven Aquí en el quelite Aquí hay ropa Allá al fondo Vemos las guayaberas Muy bonitos Los trajes Muy típicos También contamos Con artesanías De barro Miren esas mecedoras Que bonitas Jarrones Pantallas de lámparas Pues aquí nos despedimos De el quelite Atrás Está la estatua Del juego De la pelota Sin más Para recomendarles Que Recomienden el video Me recomienden Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En una próxima aventura No sé dónde Será la próxima aventura Pero será una próxima aventura Aquí mismo En los lugares De O los territorios De Mazatlán Sinaloa Así que Nos vemos en la próxima Y hasta la vista Nos vemos Adiós Adiós En los lugares O los territorios De Mazatlán Sinaloa Así que Nos vemos en la próxima Y hasta la vista Nos vemos Adiós Adiós Adiós